Y estando aquí, si no te pregunto esto, pues me van a reñir los espectadores y con razón por tu enorme experiencia. El próximo 5 de noviembre son las elecciones más importantes del mundo cada cuatro años en Estados Unidos. Este año, como siempre, sí que hay bipartidismo, los republicanos contra los demócratas, Donald Trump y Kamala Harris. Luis, no voy a entrar en dinámicas. ¿Qué opinas a nivel político de ambos personajes? Y lo más importante, ¿quién crees que va a ganar? Yo estas elecciones contemplo siempre, como he contemplado siempre la política exterior desde el punto de vista español. Yo hice un libro que se llama Todos los cielos conducen a España. Y yo soy muy de, parece que fue Gladstone el que dijo, Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes. Yo creo que a España y a Europa le conviene que gane Kamala Harris, porque Donald Trump es un aislacionista del libro. Él desde el primer momento ha dicho que Estados Unidos no se va a ocupar de mantener la seguridad y la estabilidad del mundo, salvo en aquellas áreas en que estén implicados los intereses americanos, que el resto lo tenemos que hacer nosotros, cosa que hice en su anterior mandato. Nosotros tenemos en Frente África, que está mangas por hombro, el tema de Libia empezó allí, tenemos toda la zona subsahariana hirviendo con la resurrección de los movimientos yihadistas. Ahí no nos va a ayudar. Yo me temo que intente zajar la guerra de Ucrania-Rusia, porque en el debate, cuando le dice usted quién quiere que hagan, dice yo lo que quiero es que termine la guerra. Bueno, terminar la guerra, las condiciones que Trump dice, es relativamente sencillo. Había un general que decía, basta, la paz siempre es posible, basta con rendirse. A mí eso me parece catastrófico. Yo creo que va a evitar la OTAN, va a entrar en proteccionismo en una lucha comercial con Europa que no nos conviene. Y yo, desde luego, soy mucho más partidario, siendo una mala candidata, soy mucho más partidario de Kamala que de Trump.